Que triste quedó mi vida desde que te perdí Íbamos los dos a la noche encer, oscurecía y no podía ver Yo maniaba y iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al chile para poder brillar, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí, aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Ay, ya te espero donde está Dios, me ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sorrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Cómo oyeron esos manos, Juancín? ¡Vamos! 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 Música Música